Por temas sumamente internos, hoy dejo de ser jugador de Peluche Caligari. Ahora, navegar en un nuevo proyecto aclarando que seguiré dentro de la Kings League. No puede dejarlo para ser 11, 12, 13. No puede dejarlo para irse a otro equipo. Es que no pueden volver a la Kings League en dos años. Esto decía las normas. No sé si se han cambiado las normas. Sí pueden. Pasarme las normas. Pero, o sea, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? ¿Un efecto Mandela? No podrá ser contratado por ningún equipo de la competición. Me desapunto. Me voy al draft. No, no. Si no lo hacemos todos esto, ¿eh? Si no, que a Grace tiene el mercado y el draft y no sé qué. Y en caso de que le dejen al Furby, que le dejen a todo el mundo, por favor. Y que Fichero también puede entrar de 11, 12, 13, donde quiera. Desafiliación voluntaria de Furby. Y lo anuncian como si fuera el MVP, ¿eh? Mi colega. Mejor anuncio que el de Polotelli para el Rayo. Esto de desafiliación, ¿cómo lo interpretamos esto? Furby dice que puede volver, pero sin embargo no vuelve en dos años. Se va de la liga. A ver, si te desafilias voluntariamente, estás cascando un fichero, ¿no? Furby dice que seguiría en la liga, eso no puede, ¿no? Sé que todo... Bueno, esto es el caso Furby, que es un caso aparte de todo esto, ¿no? De todo esto. Sé que todo se aclarará en su momento. Solo quiero agradecerles a todos ustedes que estuvieran en las buenas y en las muy malas. Eso sí, todo lo deportivo jamás se trató de tender la cama. Siempre fui un jugador que entregó todo en el campo, en la cancha, di todo por el equipo, en todo momento. De verdad que muchas gracias por su muestra de cariño en todo momento. Gracias por esa pasión que entregaron en todos los partidos, todos estos bellos momentos. Los llevaré siempre conmigo, gracias a todos. Triste por cómo se están manejando las cosas y un tema extracancha que se suscitó y de que pronto se crearán las cosas. Por temas sumamente internos, hoy dejo de ser jugador de peluche Caligari. Dejo en manos de Dios el camino que me tocará ahora navegar en un nuevo proyecto aclarando que seguiré dentro de la Kings League. Solo queda agradecer al equipo, cuerpo técnico y presidentes por la confianza que se me brindó y desearles el mayor de los éxitos en el segundo split y en lo que se venga para el equipo. Gracias por todo. Furby, o sea, él seguirá en la Kings League. Bueno, puede ser que siga como entrenador, como segundo. ¿Él es 11-12? No, Furby fue draft, creo, ¿no? Furby es draft, me decís, es 11. Furby es draft, ¿no? No puede dejarlo para ser 11-12-13, no puede dejarlo para irse a otro equipo a priori. Según nos han dicho desde la Liga y la información que manejamos es que tú no puedes dejar un equipo para ser un 11-12, para jugar en otro equipo. Puede, esperándose dos años. O eso es lo que habían dicho en la Kings League España. En los comentarios dice que la Liga, que le dijo que sí puede. Si Furby puede, tiene que poder Brian, tiene que poder Pato, tiene que poder Roger Carbó, cualquier jugador. Entonces, si yo no te digo que pueda o no, que yo sea aquí la ley. Pero si unos pueden, que puedan todos. Y que Zichero también puede entrar de 11-13, donde quiera. El tema del Furby, ¿hay alguna cosita más del Furby que podamos ver? Chavales, no sé si en comentarios, si en Twitter o algo así. A priori, él como jugador no debería de poder seguir en la Kings League, a no ser que pasen dos años de estar fuera. Como jugador, como se le ha negado la vuelta a Zichero, a la Kings, aunque a Zichero, aunque se le negara la vuelta. El otro día lo nombraron en el draft para presentarse. Entonces, no sé exactamente cómo ha ido todo el tema de Zichero y cómo el tema de la Liga. Obviamente, sabemos que la Kings League es una Kings League cambiante, que evoluciona. Un día te dicen una cosa y otro día pasa otra. Y una cosa que, pues, desmiente la otra. Pero a priori, a Zichero se le negó la entrada o la vuelta a la Kings, porque te diría que estar dos años suspendido de la Kings League por dejar la Kings League. A finales de 2025, él podría volver a presentarse al draft, a meterse con Monzo desde 13. No es así, porque el otro día lo anunciaron como... Lo anunciaron. Lo llamaron en lista de draft. Entonces, Roger Carbó, déjala a Kings, déjalos a Booyer y vuelve a presentarte. Y serás picuno de otro equipo en el siguiente draft. Que yo te lo juro, hay cosas que te lo juro que me superan. Aquí dice el escorpión del tema Furby. Los jugadores de draft de la Kings League que firman su desafiliación porque ellos así se les hincha la gana, o sea, de manera voluntaria, salen del equipo pero no podrán ser contratados como 11-11-13. Hasta aquí, correcto. Es verdad. Nosotros llenaremos sus huecos con los descartes de otros equipos o con los jugadores del primer draft. Vale, perfecto. No hay más. Aquí, perfecto. Pero no es que no podrán ser contratados como 11-11-13. Es que no pueden volver a la Kings League en dos años. Esto decía las normas. No sé si se han cambiado las normas. Las normas decían que no pueden volver a la Kings League en dos años. Sí pueden pasarme las normas. La regla no dice nada desde dos años. Pues la han cambiado. Pero, o sea, ¿qué es? Entonces, ¿qué es? ¿Un efecto Mandela? El trono no pudo encontrar ese aportado en el reglamento. Pero el trono también ha comentado eso, ¿no? O sea, esto, a ver. Ahora sí que me estoy fumando un tremendo porrazo. Pero no es como lo hemos comentado desde hace tiempo el tema de los dos años. Si eso es lo que decíamos a Cichero. Mira la página 30 del reglamento 2.28. En el supuesto que un jugador de draft quisiera abandonar la disciplina de su equipo resolviendo su relación laboral con la competición. El citado jugador no podrá ser contratado por ningún equipo de la competición. Ni siquiera como un jugador 11, 12 o 13. El citado jugador no podrá ser contratado por ningún equipo de la competición. Una parte. Dos. Ni siquiera como 11, 12 y 13. Una parte. No puede ser contratado por ningún equipo de la competición. Punto uno. Punto dos. Ni siquiera como un jugador 11, 12 o 13. Entonces, no puede. El citado jugador no podrá ser contratado por ningún equipo de la competición. Esto se refiere a draft, me imagino yo. Ni siquiera. Por eso reiteran ni siquiera como 11, 12 o 13. O sea, como draft no puede ser contratado ni siquiera como un jugador 11, 13. ¿Por qué me decís que no lo pone? Si yo lo estoy leyendo claramente. Pero no dice dos años. Es más, no dice años. Entonces, interpretamos que es indefinido. El citado jugador no podrá en un futuro, no podrá, no diría, no podrá en los próximos dos años ser contratado por ningún equipo de competición. Claro, se entiende. Si no un jugador que esté mal en su equipo lo deja y después va al draft para que le eluje a otro. Es lógico. Totalmente. Ese es el punto. No, es que, Gabriel Vidal, estoy mal en el barrio. Me desapunto. Me voy al draft. No, no. Si no lo hacemos todos esto, ¿eh? Si no que Grace tiene el mercado y el draft y no sé qué. Pues estamos aquí locos o qué. Chavales, son cosas lógicas. ¿Por qué le damos vuelta a eso? Me enojo porque me enojo. No me estoy enojando. Pero son cosas lógicas, ¿no? Escuchadme. Y en caso de que le dejen al Furby, que le dejen a todo el mundo, por favor, a todos. En caso de que le dejen al Furby, que le dejen a todo el mundo, por favor. Porque si no se va a armar un lío fuerte. Si se deja, que se deje a todo el mundo. Bueno, obviamente no lo va a hacer todo el mundo. Pero si eres un poco inteligente, si eres jugador y sabes que tienes un valor que todo el mundo te quiere. Todo el mundo ha preguntado por Roger Carbó. Todo el mundo ha preguntado por Pablo Eger. Todo el mundo ha preguntado por, yo qué sé, Oscar Coy. Coño, los otros... Yo soy DJ Mario y voy a Roger Carbó y le digo, escucha, que te ponga aquí una casa en medio de Barna que podés ahí vivir tú. Porque eso se puede. Y hemos visto que se puede. Y tienen casas los equipos. Soy Science, tú que te ponga aquí una habitación con piscina a la casa, con comida y de todo y tal. Y no te tienes que preocupar de nada. O sea, hostias. Yo soy Don Roger Carbó, corona de oro, campeón de la Kings. Y digo, mira, ¿sabes qué? Desapúntame. Me desapunto como el Furby. Me voy al draft y que me elija el primero, el que me ponga mejor con ediciones y yo me voy para allá. Esa regla está mal escrita. Si van al draft no están en otro equipo. Están en la liga misma. Ya, pero a lo mejor el contrato está estipulado como eres jugador de la liga de Ultimate Monsters. Son de la liga, sí, sí. Pero son de la liga, pero no sabemos si estás estipulado cuando... Bueno, no sé. No sé si te estipulan donde juegas. No quedó claro. Si puedes volver a tener una relación laboral con ellos. Si es verdad que hay vacíos legales. Sí, la verdad es que es una norma. O sea, baja de jugador. Creo que con un párrafo te quedas corto a la hora de explicar esto. Sinceramente, que cuerpo arbitral tenga 15 puntos y que baja de jugador, que es algo que hay una grieta ahí que pueden hacer mil cosas y hay literalmente un párrafo. Aquí lo que yo interpreto es que si te vas, te vas indefinidamente. El citado jugador no podrá ser contratado por ningún equipo de la competición. Sí que es verdad que los equipos no contratan directamente a los jugadores. Eso es verdad. Solo contratan al 11, 12 y 13. Pero es que la especificación de ni siquiera como jugador 11, 12 o 13 es que estamos hablando de jugadores no 11, no 12 y no 13. Y esos jugadores son los de draft. Esta regla da igual. Mira el caso de Zichero. No te debería dar igual. Si da igual, pues ya pasémonos todas las reglas de competición. Claro, no podrás ser contratado por ningún equipo de la competición. Y la competición es una. Entonces, la competición es una que es la Kings y están contratados por la Kings. Entonces, cualquier otro equipo. O sea, ni por el equipo en el que estás, ni por un supuesto equipo en el que puedas estar. A lo mejor la competición dirá, a lo mejor se refirá también a la competición de Kings League Américas. Que es otra competición. Ningún equipo de la competición. Es decir, ni en el que estás, ni en el que vayas a estar de la competición. Zichero que no podía volver al draft de España apenas y pasó un split y no tuvo ningún veto. Ya, ya, es que lo nombraron. Os lo digo yo. Lo nombraron como lista de Zichero. De hecho, lo dijo en Twitter. Que iba a las pruebas de draft, pero que no podía porque tenía un partido con vergatarios. Normativa antigua de la Kings. A ver, normativa antigua. Baja de jugador como era antes. En el supuesto de que un jugador del draft quisiera abandonar la disciplina de su equipo resolviendo su relación laboral con la competición. El citado jugador no podrá ser contratado por cualquier otro equipo de la competición. Ni como jugador 11, ni como jugador 12. Esta prohibición se extenderá durante la temporada vigente y una temporada más. Ahí están los dos años. No pone 13 porque no existía el 13 en ese momento. ¿Ese es un año? Bueno, es un año y medio, un año y tres cuartos. Si yo empiezo la competición y lo dejo, es un año y casi dos. Temporadas de split, mundial, split. Entonces, ahí estaban los dos supuestos años que teníamos nosotros. Dice split, split, mundial. No, no, es split, mundial, split. Si la jornada de oro se va a dar en diciembre es porque se valora el split, el mundial y el split. Antes ya habíamos hablado que, con Mario Reyes estuvimos hablando, que tendría más sentido que fuera split, split mundial. Tendría más sentido como cerrar el año con el mundial y que en verano se diera la jornada de oro. Pero lo han cambiado, no es así. Entonces, ahí de ahí salida la normativa antigua que la han cambiado ahora. Gang, mira el sistema está roto, mira te saco la foto, quiero un lambo y unos motos, pero el sistema está roto, puta que sale la voto, salgo de fiesta y trago hasta que voto, ellos me mienten y quieren mi voto, juego a ser Dios pero no soy de voto. Mira el sistema...